Bueno, seguimos con Dónde está la justicia, el programa que hacemos con Adriano Albor, Ignacio Sotillo, Gustavo se tuvo que retirar, y tenemos con nosotros a nuestro diputado nacional, y digo nuestro porque ya he estado en otros programas, Marcelo Cuenin. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Aquí estamos con Adriano Albor, Ignacio Sotillo, y que te habla Susana Trasutti. Hola Susana, hola Adriano, Ignacio, ¿cómo andas? ¿Qué lujos se dieron haberlo entrevistado, nada menos que Amado Udú? La verdad que sí, yo soy un estudiante para engancharme. Estaría, eso está bueno, lo vamos a pensar para el futuro, así de convocar a Dos Grosos para que nos hagan el programa, y nosotros nos ponemos las manos atrás de la cabeza. Marcelo, bueno, para eso, para ponerme la mano atrás de la cabeza para escuchar, nada más. Después te pasamos el link, y lo vas a poder escuchar. Nos interesa hablar hoy con vos, con motivo de la decisión del juez Ramos Padilla, que, Alejo Ramos Padilla, que procesó a la cúpula de la AFI por espionaje. Esto, en una medida, fue algo que también pudimos hablar con Amado, ¿no? La utilización, algo que ya Macri nos tiene acostumbrados desde cuando era jefe de gobierno, ¿no? Que se usaba los fondos públicos para espiar a su hermana, para espiar a las víctimas de la AMIA, y después, bueno, a las víctimas de Lara San Juan, ¿no? A los familiares de las víctimas de Lara San Juan. ¿Qué nos contás de esto, Marcelo? Si nos rastreamos, incluso tiene precedentes anteriores a ser jefe de gobierno, porque es la práctica que ellos traen del espionaje empresario, del espionaje empresarial, digamos. Y esto viene de las prácticas mafiosas del propio padre, que la verdad es que al lado de Macri terminó siendo un tan emprendedor. Un nene de pecho. De corrupción, porque... Al menos algo el código tenía. Poné, es decir, no sé si los códigos que uno tiene en su barrio... Mínimo, ¿eh? Código mínimo, pero algo tenía. No, no solo nuestros códigos, pero algunos códigos tenía. Código mafioso. Pero bueno, claramente el hijo es una versión empeorada de esas prácticas, porque sobre todo que las terminó ejecutando con el dinero de todos los argentinos y las argentinas del Estado, ¿no? O sea, a mí me tocó investigar, porque vivo escribiendo sobre el tema de las autopistas y cómo realmente se chulearon cientos de millones de dólares en ese tema y lo hicieron desde el Estado y lo hicieron sin ningún tipo de escrúpulos. Y uno tiene memoria y sabe que este tipo asumió estando procesado con las escuchas en las que nos quería dejarlo comprado. Así que uno no se puede sorprender que la AFI de uno de sus mejores amigos, según ellos mismos confesaban, fuera utilizada para todo tipo de tropelías. Y cuando digo todo tipo, digo no solamente las políticas, porque a nosotros nos escandalizan y nos parecen tremendas que se usen esos sótanos de la democracia, como lo llamó Alberto, para perseguir a los opositores políticos. Ni siquiera dejaron en paz a los presos en su cárcel, no escuchaban el diálogo entre los presos con sus abogados, que ningún derecho liberal del mundo toleraría ese tipo de barbaridades. Sino que además, además de perseguir, hacer persecuciones políticas, lo usaban como no podía ser de otra manera para hacer negocios. Que eso es lo que está saltando a partir del valiente compromiso primero de Chévez y después de mi compañera y amiga Natalia Salvo, que empezó a destapar la olla de eso. Y la verdad es que hoy es fácil, porque es casi, no digo pegar la macra en el piso, porque este poder fáctico no desaparece cuando deja de tener la banda presidencial. Y así como Mitre dejó de custodia de su buen nombre, este lo tiene a Clarín, que está custodiando y tratando de lavarle la cara. Ahora, Clarín y la Nación con mil tapas hablando de cómo quiere a los perros la mujer de Macri, ¿no? Y realmente lo que han hecho es hacer negocios, ¿no? Digamos, lo que se destapó, lo que destapó Ramos Padilla, fue precisamente cómo en una complicidad mediática, judicial y política, apretaban empresarios para sacarle plata. No una cuestión ideológica, el mismo que querían era sacarle plata. Así que realmente se está tirando del hirito y cada vez sale más putrefacto en el vínculo con esas cloacas de la democracia, porque Sota no le queda como muy corto en la calificación. Las cartacumbas de la democracia, digamos, ¿no? Sí, Ignacio. No, yo decía, siguiendo el hilo de lo que viene diciendo el diputado, yo suelo decir, medio en serio, el don Mauricio. Pero no lo digo en sentido respetuoso, cuando yo era chico que a toda persona grande le decíamos don. Es el don en sentido mafioso. Pero es un don de cuarta. Porque ahí es donde quiero apuntar cuando en algún momento dije que el padre tenía por lo menos algún código. Por lo menos tenía algún código mafioso. Este no tiene ninguno. Es el hijo típico del patrón de estancia. Yo soy el hijo del patrón y hago lo que quiero, en términos muy concretos y muy de barrio, lo que se me canta. Y así lo ha hecho. Negocios propios y de los amigos, de una macera absolutamente grosera, sin límite. Es sorprendente lo que ella ha hecho. Así es. O sea, es que don era un título de nobleza, el más bajo de los títulos de nobleza. Claro, claro. Por eso uno no tiene que andar regalando tampoco, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que Macri es el hijo del dueño de la estancia. No por parte del padre, sino por parte de Macri. Macri es también un blanco Villegas. Y en esa aristocracia venida a menos, en esa oligarquía con honor a bosta, como diría don Arturo Jauretche, se crió Macri, más que con el padre incluso. Digamos, y esos hábitos de patrón de estancia, esos hábitos de nene caprichoso dueño de la pelota, esos hábitos que conjúan lo peor de un empresariado inescrupuloso y con código, como vos decías, con esa oligarquía absentista, esa oligarquía de ver las vacas gordas y los peones flacos, ¿no? Es decir, la conjugación de ambas cosas. Es así. Es una oligarquía de cuarta. Es la oligarquía decadente. Es la peor. Estamos hoy de prejuicio. Sí, sí. Hace un ratito Amado refería a que decían que nosotros veníamos por la venganza. Venganza es lo que hicieron ellos, ¿no? Cuatro años, se tomaron cuatro años de revancha oligárquica por todo ese tiempo en el que los peones se animaban a mirarlos a los ojos, a los patrones y pedirles un aumento. Fue una revancha, todo ese tiempo que tuvieron que pagar las vacaciones, que tuvieron que pagar los aguinaldos. Y, como bien dice Marcelo, la utilización del Estado para los fines económicos de sus empresas. ¿Qué es la causa cuadernos si no es una forma de introducir a Holly Barton en la Argentina? Sacar a las empresas arraigadas como Techin, Oderbrecht en Brasil, y que desembarque ese tanque que tiene intereses en los más altos... en los más altos... en lo más alto del poder en los Estados Unidos, y que lamentablemente ha desembarcado en la Argentina. Tenemos a Holly Barton en Vaca Muerta, ya, digamos, no... ni siquiera... digo, no es que sea amigo mío Roca, que no es santo de mi devoción, pero acá lo que tenemos que es, este... tenemos que matar al perro, ¿no? Cambiarle de correa, ¿no es cierto? Yo no sé si es que estoy de acuerdo, pero es una oligarquía absolutamente si falla. Porque puede haber que hiciera una oligarquía, entre comillas, nacional en el sentido de que invierta en su propia estancia. Con todo el pueblo como... de cuarta. Esto ni siquiera es eso. Es más, las que ganan se las llevan para afuera y responden a las órdenes de la embajada. Esa es floridáctrica. Sí, yo... dos cositas, digamos. Yo comparto absolutamente la análisis de Adrián que la... la famosa causa de cuadernos, en realidad, tiene que ver mucho menos con la persecución a Cristina, que era, digamos, como la excusa o la instancia mediática de esa causa, como... O sea, ellos hacen la política del tero, ¿no? Cascarían en un lado y ponen los huevos en el otro. ¿En dónde estaban los huevos de verdad de esa causa podernos? En destruir al circuito local de la obra pública. Que, como vos bien decías, Adrián, nomea Agua Bendita y se carteliza y negocia en condiciones con el Estado. Digamos, Macri, en parte, sobre todo Macri padre era eso, era la patria contratista. Todos estos son la patria contratista. Y obviamente es una de las vergüenzas que tenemos, que todavía tendremos que sacarnos encima. Pero claramente toda esa pereta fue para sacarse de encima y para introducir a las empresas norteamericanas de la mano directamente de la embajada. Es decir, es una desnacionalización de la economía. Y volviendo al otro tema, al tema que planteaba Ignacio, yo creo que la definición de toda oligarquía, no de la oligarquía que podían tener los griegos, sino la oligarquía en los países subordinados y transformados en dependientes como el nuestro, es siempre una oligarquía de vínculo con el exterior. Pero esta es una oligarquía degradada, evidentemente, porque la oligarquía del siglo XIX, que no era menos entreguista que Macri y compañía, por lo menos tenía un proyecto de país. Un proyecto de país con el cual uno no acuerda, un proyecto de país que de alguna manera desnudó magistralmente el informe de Valén Mace, donde a mí cada vez que me dicen la Argentina era la quinta, sexta potencia del mundo, ¿cómo vivían los argentinos en esa Argentina? Y ahí está el informe de Valén Mace, que era un oligarquía honesto, que fue a estudiar la situación de las clases populares y se encontró que vivían en el peor de los mundos, en el peor de los mundos. Pero esa oligarquía por lo menos tenía la idea de que iba a dominar el país como Sestans, que le iba a poner el orden propio. Esto es una oligarquía de rapiña, que se queda con las migajas de lo que saquean las grandes empresas transnacionales o los intereses del imperialismo norteamericano. Por eso, me parece que Macri es expresión de ellos. A mí siempre me gusta comparar históricamente a nosotros también, pero a la derecha, ¿no? Digamos, la calidad de los cuadros dirigentes de la derecha oligárquica del siglo XIX y la calidad de la derecha oligárquica del siglo XXI, ¿no? Y lo pongo en la figura de Mitre y la figura de Macri. Mitre fue capaz no solamente de comprender que en la historia había un terreno de disputa cultural principal en la creación del sentido de lo nacional, y escribió una historia oficial y Macri no puede leer de corrido cuatro párrafos. Ahí hay una diferencia de la... Sí, estamos de acuerdo que no nos gobernó lo mejor de la derecha. Realmente, gente, además de todo, torpe, ¿no? Porque quizás si hubiera sido un poco más vivo, capaz que hasta los teníamos que sufrir ocho años, ¿no? Pero hay un análisis que hace, hay una frase de Capuzotto que es genial que dice se creen los dueños de un país que odian. Pues es verdad, odian este país, lo odian porque está lleno de negros, porque está lleno de sindicalistas, está lleno de derechos sociales, lo odian, lo detestan eso. También hay una frase que no me la quiero atribuir yo que es de Ubeira, el colega nuestro, brillante. Acá también hubo una guerra de secesión como en Estados Unidos y la ganó el sur. Acá la ganó el sur. Ese es el tema, ¿no es cierto? ¿Vos sabés que puedo contar algo anecdótico pero sirve? Creo que puede servir. En una oportunidad hace muchos años un sociólogo brasileño que hablaba muy bien en español y tenía gran conocimiento histórico sobre América Latina, me decía, me marcaba, estaba todavía el proceso militar en Brasil, la diferencia entre la oligarquía brasileña y la argentina. Entonces él me decía que la oligarquía brasileña era nefasta pero actuaban como si el país fuera su estancia y como tales invertían en su estancia. Hambreaban a la gente pero invertían en su estancia. Si en vez de la oligarquía argentina es como si estuviera arrendando en la Argentina. Los que ganan se lo llevan para afuera y no invierten nada en la Argentina y también hambrean al pueblo. Hay que tomarlo con pinzas esto que dijo pero creo que tiene una base de verdad. La oligarquía argentina sí se le pasó desde 1930 calculo quizá de antes que todo lo que tenía para afuera además de hambrear al pueblo y de entregar el país. Claramente, abiertamente, ¿no? Yo creo que hay un origen histórico de esto que hubo de esa comparación interesante entre la clase dominante de Brasil y la clase dominante de la Argentina. Tiene que ver con el origen de ambas clases dominantes. La clase dominante de la Argentina tiene su antecedente en los contrabandistas. Los sectores dominantes de la Buenos Aires colonial eran una banda de contrabandistas que los ingleses llaman, esto lo dice Pepe Rosa, la pandilla del barranco. Ni lo respetaban aquellos con que hacían negocios. Y eso después de vino en comerciantes después de la revolución de vino en realidad un tiempito antes de vino en comerciantes legales con el fin del monopolio y después a partir de Rivagavia y su infiteus en una oligarquía terrateniente que se fue consolidando a lo largo del tiempo hasta que se salizase sobre el dominio del poder después de la batalla de Pavón. En cambio la oligarquía brasileña de alguna manera es descendiente directa de los 15.000 garcas portuguesas que vinieron en 1808 con la familia Braganza a radicarse en el Placil y en principio en Río de Janeiro y después se fueron expandiendo. Que tenían un sentido de imperial claramente imperial Brasil hereda también en muchas de sus políticas que son hegemonistas ese sentido imperial pero que tenían un sentido arraigado de lo propio ¿no? Digamos el negocio no era ese negocio puro de contrabando de hacer negocio para sacarla rápido y beneficiarme yo solito sino que tenía que ver con el haber manejado un los hilos de un imperio centenario ¿no? Digamos me parece que en ese origen también hay un poquito de esas diferencias que lo que permitió es que en Brasil se construya una burguesía nacional que se siente dueña efectivamente dueña del país y así actúa y en cambio en la Argentina existe algo que un pensador de la teoría de la dependencia que se llama André Wunder Frank llama una lumpen burguesía ¿no? una burguesía de negocios rápidos y que no le interesa dónde está situada y en ese sentido es más fácil de transformarse en parte de esa clase dominante transnacional ¿no? todavía no lo descubrieron es como los pibes que están tocando en un garage rock que creen que son estrecha de rock todavía no descubiertas por el productor adecuado bueno la oligarquía y las clases dominantes nuestras se creen que son parte de esa clase mundial transnacionalizada porque todavía no lo vinieron a buscar para hacer los negocios otra casa sí esa gente no quiero enfocarme directamente en Brasil teniendo tantas cosas que tenemos que decir de nosotros ¿no? pero viene a mi memoria hace relativamente poco tiempo se hizo un plebiscito para ver si reinstalaban una monarquía en Brasil yo no sé si se acuerdan hace 12 años atrás 13 años atrás o 15 que el eslogan era devolvamos la realeza a Brasil y habían venido dos descendientes del emperador no más sale el nombre del emperador del Brasil que bueno siempre dicen que a pesar de haber sido un emperador el tipo Pedro 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 sí sí bueno Pedro dentro de todo hablan yo la referencia que tengo por lo menos que hizo una cohesión de Brasil con solidosos territorios que mami si uno ve tratado de Torrecilla lo que le daba el Papa a Portugal era un triangulito chiquitito se agarraron toda la Amazonia una genialidad de este don Pedro pero bueno también ha tenido sus movimientos secesionistas la República Juliana que intentaron hacer con las provincias del sur Río Grande del Sur que hasta hasta el propio Tarimaldi el italiano había venido a pelear por esa independencia vos sabés que hablas con brasileros y lamentablemente no tienen ni idea de que hubo un movimiento secesionista en el sur de Brasil bueno nosotros también tenemos tenemos bastante bastante callado todo lo que fue la invasión de Brasil de la mano de los unitarios acá en Argentina ahí en Comodoro Pia hay un lindo Pilar que habla de de una batalla que se libró por ahí bueno esas cosas no se cuentan precisamente manija a los río grandenses era Cisar de Terrosas los brasileños tomaron la batalla de caseros como una especie de revanche así como nosotros tenemos calles y municipios que se llaman Ituzango ellos en varias ciudades tienen calles que se llaman caseros y lo toman como una victoria de ellos nosotros también nosotros también Marcelo es un país donde las victorias de una parte de una parte del país sobre la otra parte se conmemoran con calles tenemos la calle cero tenemos en el gran Buenos Aires 3 de febrero etcétera etcétera algo de lo que vos decís se ve y en general se comenta poco inclusive en la secundaria se ve pasadita cuando la primera invasión inglesa una parte de esa oligarquía que fue contrabandista y que en ese momento ya estaba legalizada por el libre comercio apoyó la invasión inglesa apoyó a Belfort una parte de esa oligarquía cosa que hubiera sido impensable en la oligarquía brasileña para la misma época hablando de calles los Rodríguez Peña hicieron eso fueron a golpearle el cuartel y incluso algunas de las familias acomodadas yo no sé si decirle oligarquía a una banda de contrabandistas pero llevaban a sus hijas para que se casen con los rubios soldados británicos hasta ese nivel de colonia tal cual tal cual bueno le recordamos a la audiencia que estamos hablando con el diputado Marcelo Koenig no me sale bien porque yo le pido a Diana que vaya preparando la tanda y lo despido a Marcelo con una anécdota que tengo yo daba clases en la Universidad de Palermo y tenía una alumna que se llamaba Teresa Utsonomía que era descendiente de japoneses entonces le digo Utsonomía y la miro le digo ¿lo dije bien? sí pero no es tan difícil lo que pasa es que tiene una diéresis tu apellido tiene una diéresis arriba de la E originalmente tenía una diéresis arriba de la O pero era sin E pero ya digamos gracias a Dios el alemán y yo hay cuatro generaciones así que ah bueno se fue diluyendo todo bueno te agradecemos mucho Marcelo y seguramente en breve te estaremos molestando de nuevo muchísimas gracias 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 Susana para mi es un placer conversar con ustedes y estoy a disposición abrazo grande para nosotros para nosotros gracias